Y por eso hoy hacemos estos aportes dentro de la consulta del Plan Nacional y ratificamos tamaña contradicción. El eterno juzgador, que es el violador a perse de los derechos humanos, esa derecha mundial señala a nuestro Estado como un Estado forajido y nosotros hacemos planes. En el año pasado lanzamos el Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-2019, lo consultamos con los ciudadanos y hemos participado en el sector afrodescendiente, sexo diverso, ahora mira, abogados y abogadas, hombres y mujeres de las instituciones del Estado haciendo los aportes a los fines de contribuir a que el Estado venezolano siga avanzando en la consolidación de una sociedad más justa y más igualitaria y pasa por eso, pasa porque se da justicia, no hay paz sin justicia. Y de estos espacios contribuimos el día de hoy, humildemente trayendo estos aportes dentro de la consulta, llevándole a nuestro pueblo, a nuestros ciudadanos, a nuestras ciudadanas, a nuestros niños, a nuestras niñas, elementos desde el punto de vista jurídico que le permitan defender, promocionar y difundir los derechos humanos. Buenos días. Bien amigos, escuchaban ustedes entonces palabras de Jair Muñoz, viceministro de Política de Interior y Seguridad Jurídica, que en el día de hoy está participando en la consulta pública del Plan Nacional de los Derechos Humanos que se realiza aquí en la sala José Feliz Rimas del Teatro Teresa.